Bueno pues tenemos más noticias de Shiba Inu que siguen surgiendo aquí mismo en X, en Twitter X Estamos viendo ahorita que si tú no sigues esta página de You Today Ellos siempre están poniendo noticias relevantes a la mayoría de las criptomonedas Así que puedes checar también todo lo que ellos están poniendo por ahí Y puedes ver también las noticias que se están lanzando ahí mismo Aquí mismo hace 5 horas dicen hay más noticias sobre Shiburns en Shibarium Que posiblemente estarán dando algo, un documento que van a estar mostrando bien pronto Que aquí vamos a estar viendo también que Shibafee posiblemente podría subir Y también el equipo pues está diciendo que es bueno para las quemas de Shiba Inu Así que uno de los de los members de los ejecutivos ahí mismo va a explicar Cómo Shibarium podría ser más útil para quemar más monedas a lo que teníamos más antes Así que vamos a estar pendiente para todo eso para cuando se lance esa noticia Así que eso bien amigos, poco a poquito como les dije al momento que se lance Shibarium No vamos a estar viendo tampoco esas quemas inmediatamente Cuando todo empiece a trabajar y ya esté todo fluyendo bien bien sin ningún problema Vamos a estar viendo también quemas cuando hagan las quemas mensuales o quincenales No sabemos cuándo van a ser esas quemas pero tal vez van a empezar con millones Luego van a ser billones y luego van a ser los trillones que estamos esperando Así que paciencia amigos, si tú eres paciente con Shiba Inu o con cualquier criptomoneda Posiblemente vas a estar viendo esas ganancias Cada quien tiene diferente situación, cada quien sabe qué precio tenemos que esperar para poder sacar ganancias Ahorita mismo en estos momentos estamos viendo que Shiba Inu tiene un volumen de 30% ahorita mismo Ya que se ha mantenido en las últimas 24 horas y también en las últimas 48 horas Hemos visto que se ha mantenido todavía entre estos precios de 7.7, 7.6, 7.8 Por ahí que no hemos alcanzado todavía hasta el número 8 Así que esos precios todavía son bien bien buenos para incrementar posiciones Ahorita mismo 0.77% ha estado abajo que no está nada mal Su market cap ha bajado 1.7% que todavía tiene un market cap de 4.5 billones de dólares Miren el volumen 19% de volumen con un volumen de 30, 96 millones 30% a veces cambia 19% pero un volumen de 96.5 millones de dólares Lo que les decía hace rato a comparación de Bad Idea Que ahorita mismo la circulación que tiene Shiba Inu y el total son 589 trillones Bad Idea creo que tiene 537 por ahí más o menos trillones O sea tiene el mismo supplies que tiene ahorita Shiba Inu Pero lo que no tiene Bad Idea ahorita es el market cap y tampoco el volumen Si Bad Idea llega a ese market cap que tiene ahorita mismo de Shiba Inu Que en el otro video lo vamos a hacer también para ver que precio tendría a Bad Idea Si llega a alcanzar a Shiba Inu a este market cap Ya que los dos tienen un similar en circulación Así que lo vamos a estar checando también con ese website que les muestro Para que así puedan checar todo eso Pero vamos a ver que precio tendría Hoy día tú quieres incrementar tu posición para tener más y esperar ese momento 100 dólares te daría ya 13 millones Mira 13 millones con 100 dólares de Shiba Inu ¿Por qué? Porque el precio ha estado bajando Si la moneda se pone entre los 7, 8 o hasta 8 Vas a recibir solamente 12.8 millones de monedas Al momento que uno le mete 100 dólares más O sea que en estos tiempos En esta temporada bajista Es solamente para seguir deteniendo Hasta que lleguemos esos precios altos O también seguir incrementando sus posiciones Si tienen el presupuesto Si tienen algo por ahí Para seguir incrementando Este es el momento No es el momento todavía Para sacar ganancias Porque tenemos mercado bajistas Muchos de ustedes ahí están comentando Que estoy perdiendo Estoy en pérdida desde hace dos años Claro que sí Porque hace dos años tuvimos ese bull run Y me imagino que ahí invirtieron Cuando los precios estaban arriba Viendo el time high de la moneda aquí Que teníamos ya el casi los 4 ceros con 8 Aquí tal vez tú compraste moneda Cuando estaba entre los 4 ceros con 2 4 ceros con 3 Ahí dependiendo el bull run Que tú estuviste viendo ahí mismo Lo más importante es que si tú Te metiste aquí mismo en esta En esos precios Que aquí mira 4 ceros con 2 4 ceros con 3 4 ceros con 4 Aquí mismo 4 ceros con 5 Dependiendo hasta donde tú Empezaste tu inversión Si tú compraste a esos precios alto Claro que sí Tienes menos monedas Mejor dicho Tienes menos valor Pero si todavía mantienes tus monedas Y no has vendido nada De lo que tú Compraste al principio No estás en pérdida Solamente el valor es menos Pero todavía sigues Acumulando O solamente sigues deteniendo Las monedas que tú compraste Solamente lo que tú tienes que esperar Si tú compraste a un precio De 4 ceros con 2 Que ahí invertiste todo Entonces espera ese precio Y deja que pase un poquito más Para que tú veas ganancias Lo más importante Muchos de ustedes No son pacientes Con lo que están haciendo Como dice Sí, sí Si tú no esperas Esos precios largos Nunca vas a ver Esas ganancias Que tú piensas Hacer con cualquier proyecto O con cualquier criptomoneda O también Pensando como lo piensan Los ricos Los millonarios Que quieren hacer fortuna Con las inversiones Ponen A comprar a un precio bajo Y detienen por mucho tiempo Hasta que vean Un precio mucho más alto Para poder hacer ganancias Y así como tenemos Que pensar nosotros Lo que están pensando A largo tiempo Y también pasando Este all time high No solamente Los 4 ceros con 7 Sino solamente Llegando hasta los 3 ceros con 1 Si tú estás Pensando ese precio Target Llegar hasta ese precio De los 4 ceros con 3 ceros con 1 Pues entonces Sigue Sigue holdeando Hasta que llegue A esos precios Y cuando llegue A esos precios Y el momento Que llegue a esos precios Estarás haciendo también Algo de ganancia Lo más importante Es que tenemos Que ser más cuidadoso Con lo que estamos haciendo Si tú sabes Qué precio Tú necesitas Para poder sacar ganancias Entonces Espera ese precio Al menos Que tú le metas Más cantidades Aquí unos 15 mil dólares Más de De inversión Aquí mismo Con la moneda Pues entonces Te daría Más monedas 150 mil dólares Te daría más ganancias Si uno invierte Pero no tenemos Esa cantidad de dinero Para poder invertir En las monedas Si nos gustaría invertir Esas cantidades Pero si tuviésemos Lo suficiente Para poder invertir A esos largo plazo Como ya les he dicho Y también les he hecho También esos Esos videos De ejemplo Si tienen una pequeña inversión Pero quieren esperar Hasta los 4 ceros con 1 Esto es lo que van a estar haciendo Si invierten más Entonces van a estar haciendo Más de ganancias Si quieres llegar A un millón de dólares Al momento que llegue A los 4 ceros O a los 3 ceros Entonces necesitas Una buena inversión Para poder hacer Ese millón de dólares No todos queremos llegar A ese millón de dólares Rapiditos Tan siquiera Hacer 5 veces más 10 veces más Si estás poniendo 100 dólares de inversión Y estás sacando ya Mil dólares de ganancias Al momento que los precios Empiecen a subir Ya estás haciendo ganancia Lo más importante Es que decidas Cuando es el momento Que vas a vender posiciones Y vas a vender posiciones Al momento que tú ya ves Mil dólares de valor De tu inversión Que hiciste en 100 dólares Entonces decide Vas a vender un 50% Para sacar 500 dólares De ganancias Que ya estás sacando Lo que tú invertiste Y dejando el resto Para que siga acumulándose Y siga a largo plazo Esas son las decisiones Que nosotros tenemos Que tomar al momento Que nos metemos A invertir en criptomonedas O si van a ser también En los stocks O en lo que sea Cualquier inversión Que vayamos a hacer En cualquier parte En lo que sea Tenemos que saber A qué precio compramos Y a qué precio Lo vamos a vender Así que muchos de ustedes Hagan esas decisiones Buenas para ustedes Ya que ustedes No quieren esperar A largo tiempo Pues entonces Saben ustedes Qué precio Van a estar ahí Esperando De todos modos Registamos un nuevo Con otro video Ya que ahorita Pues la moneda De Shiba Inu Se mantiene todavía Con este precio Y con todo lo que viene También aquí De lo nuevo De que posiblemente Podríamos estar viendo Más quemas De lo que se había dicho Antes Entonces esas son Buenas noticias Y posiblemente Podríamos ver también El precio Que esté subiendo Un poquito más Ahorita mismo En las últimas 24 horas Estamos viendo Que quiere levantarse Un poquito ahí El precio El precio de Shiba Más o menos aquí Quiere levantarse Un poquito más Ya que aquí Pues estamos viendo También que se mantiene Aquí tuvimos arriba En los 76 O luego bajado O sea se ha mantenido Todavía aquí En este precio Para mí Yo creo que posiblemente Estemos viendo Una subida más Llegando tan siquiera Hasta los 78 Tal vez alcanzando Los 80 Si se puede Pero se necesita Ya un 5 Hasta 10% Para alcanzar Este precio Pero lo más importante Es que si tú Sigues acumulando Aquí A estos precios De 5 ceros Antes que agarre Esos 5 ceros Con 4 Vas a ver ganancias Al momento Que lleguemos A esos precios Dependiendo Si tu inversión Es de poquito 5 dólares O de 100 O 50 dólares Dependiendo Esos 50 dólares Se podría multiplicar Al momento Que tú Estés esperando A esos precios Por ejemplo 50 dólares De inversión Hoy día Llega al precio Que tiene Ahorita mismo Bueno vamos a Vamos a copiarlo Aquí mismo Vamos a copiar Esta cantidad Que vienen Siendo 50 dólares De Shiba Inu Aquí mismo Entonces vienen Siendo ya Más o menos Una cantidad De 6.5 millones Espera hasta que llegue A esos 4 ceros Con 1 Entonces ¿Cuánto estarías Haciendo? Estarías haciendo Más o menos 65 dólares O sea Estarías haciendo 15 dólares Más Si tienes Solamente 50 dólares De inversión O tal vez Estás poniendo 50 dólares Más Para incrementar Tu posición Y más o menos Tienes una posición Ya más o menos De unos 75 millones De monedas De Shiba Inu Entonces Con los 50 dólares Que le invertiste Entonces Tienes ya 75 millones Más de monedas Entonces Vienen siendo Ya una cantidad De 572 dólares Ahorita mismo Valorado Espera hasta que llegue A esos 4 ceros Con 1 Si muchos de ustedes Quieren sacar ganancia Hacia que llegue A ese 4 ceros Con 1 Entonces Esta persona Estaría haciendo Ya 750 dólares O sea Ya sería más De lo que está Viendo ahorita Mismo Mientras más monedas Tengan ahí Deteniendo O la inversión Sea más Más va a ser Esas ganancias Al momento Que los precios Estén subiendo Así que Hagan esas decisiones Amigos Sepan ustedes Que precio Ustedes necesitan Para dónde Quieren ir Con esos proyectos Quieren sacar Buenas ganancias Quieren esperar A largo plazo Hasta que lleguemos A los 3 ceros 2 ceros Con 1 Tal vez Un centavo No sabemos Cuánto tiempo Se va a tomar Aunque si Se va a tomar Un buen tiempo Porque tenemos Que ver aquí Mucho volumen Y también Tenemos que ver Menos monedas Que tengan en circulación Para poder llegar A esos A esos precios Más rápido ¿Verdad? Aunque si Se va a tomar Un tiempo De aquí A 10 años Posiblemente Estemos más cerca Pero estás dispuesto A detener A esa moneda Hasta que llegue A esos precios Si tenemos Un tiempo De un año O sea Empezando desde ahorita Hasta 10 años Bueno Déjame saber El comentario De aquí abajo Porque esa decisión Es más importante Que tú tienes que hacer Para ver ganancias Si tú no quieres Esperar esos precios Pues entonces Ya sabes Qué precio Tú estás deteniendo Ya que he visto Los comentarios También ahí De que Shiba Inu Es scam Que nunca va a subir Que estoy a pérdidas Esas personas Que están hablando Así negatividad De la moneda Es porque esas personas Invirtieron a precios Altos Estamos hablando De 4 ceros con 1 A esos All time high Si ustedes invirtieron A esos precios Entonces lógicamente Están viendo Pérdida Como dicen ustedes O tienen menos de valor Porque estamos En un mercado Bajistas Así que al momento Al momento que Shiba Inu Esté otra vez Subiendo de precio Y estemos ya A los 4 ceros con 1 Les aseguro Que todas esas personas Van a estar volviendo A comprar la moneda A esos precios altos Y cuando vuelva a bajar Va a ser la misma historia Todo tiempo Todo el año Se va a estar repitiendo Lo mismo y lo mismo Hasta que veamos ya Un bull run Y tú sepas Qué precio Tú vas a vender Posiciones para sacar ganancias Y estar contento Y no estar hablando mal O negatividad De un proyecto Porque no está sacando ganancia Eso no es así amigos Pero sé lo que sea Lo que tú vayas a hacer Con tus inversiones Ya es decisión De cada uno de ustedes Estos videos Que estamos haciendo aquí Son solamente Videos de entretenimiento Y no son consejos financieros Así que cada quien Haga su propia investigación Y también inviertan A su propio riesgo Como siempre les he dicho Siempre inviertan Lo que estén dispuesto A perder Si estás invirtiendo Una cantidad Pero no necesitas Ese dinero Que estás utilizando Si se va Que se vaya Si vas a ganar Vas a ganar Si se pierde Se pierde Así son los riesgos Que estamos tomando Ahorita mismo Con el mercado bajistas Así que Regresamos de nuevo amigos No te vayas Porque venimos Con mucho mucho más Como siempre aquí Vitoca Crypto Hasta el próximo video Si os hagas No te vayas No te vayas Gracias.